Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy Tiempo está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, de risa, de risa, duro perdido Volando vengo en el cuerpo案 y me met hombre Vejo papel afleben en el cuerpo Volando vengo, volando vengo en el cuerpo Vejo papel afileras y volando vengo en la dieta ¿Cuánto llegaré? ¿Cuánto llegaré? ¿Cuánto llegaré? ¿Cuánto llegaré? ¿Cuánto llegaré? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Santa medicina Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete Suscríbete ¡Suscríbete 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 Suscríbete ¡Suscríbete 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 Suscríbete ¡Suscríbete 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 Suscríbete ¡Suscríbete 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 Suscríbete ¡Suscríbete 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 Suscríbete ¡Suscríbete 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.